Bueno, aquí tenemos un motor de mande pedestal. Vamos a sacarlo y se va a meter en uno de mande piso. Pueden ver si se puede. Simplemente ahí va a quedar. Ahora va a ser, en lugar de hacer un motor de mande pedestal, va a ser un motor de mande piso. Solo recuerden que la línea del motor de mande pedestal, el color es azul, la línea. Entonces ya sabiendo la línea ya pueden identificar las velocidades.